Menos emisiones de CO2, más sostenibilidad y una reducción en el ruido son algunas de las ventajas que tiene la nueva flota de camiones de Alimerca, propulsados por gas natural licuado. Una solución innovadora, sostenible y pionera que representa el transporte del futuro. Los 66 vehículos que componen la flota se caracterizan por su elevada calidad energética y por ser más respetuosos con el medio ambiente. Emiten un 20% menos de CO2, reduciendo los gases de efecto invernadero. Reducen la contaminación acústica a la mitad, mejorando el ruido de las ciudades. Emiten un 80% menos de óxidos de nitrógeno y dióxidos de azufre, ayudando a mejorar la calidad del aire de las ciudades. Y reducen en un 90% las partículas en suspensión, lo que implica menos problemas para nuestra salud y el medio ambiente. Además, sus mil kilómetros de autonomía garantizan la distribución urbana y regional con un menor consumo, cumpliendo así el objetivo de Alimerca, aportar una solución eficiente para el medio ambiente. Alimerca. Comprometidos con nuestro entorno.